Un autobús extraurbano de transportes tropicana intentó pasar por una ruta recién asfaltada en el kilómetro 92 al Pacífico, Santa Lucía, Cochumalhuapa. En el video compartido en redes sociales se muestra cuando el personal que estaba trabajando le cierra el paso con la maquinaria pesada, pero el ayudante del autobús se baja a amenazarlos, desatando un incidente en plena carretera. Amigos televidentes, sean todos sus bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este jueves 24 de marzo de 2022. Hay mucha información registrada en esta jornada. María Luisa, buenas noches. La tenemos, la tenemos para todos nuestros amigos televidentes. Gracias por sintonizar. Vamos de inmediato a las noticias. Aumenta a cuatro las cifras de víctimas mortales. Todas mujeres por el accidente en el kilómetro 13 en ruta al Atlántico. Piloto queda ligado a proceso por homicidio culposo. Usuarios del transporte público confirman aumento del pasaje entre tres y diez quetzales en rutas cortas y largas. Además, denuncian a ocho gasolineras por especulación. Municipalidad de Quetzaltenango pide uso de fuerza para liberar bloqueos y abrir paso a camiones recolectoras de basura. Vecinos exigen solución al conflicto. Tribunal Supremo Electoral advierte a Edmond Muleto por campaña electoral anticipada y dejan abierta la posibilidad de negar la inscripción como candidato para cargos de elección. Banco Colectivo firmado por Educación y el sindicato de Joviel Acevedo no premia esfuerzo de maestros y compromete recursos. Coinciden analistas y expertos en el tema. Joe Biden promete respuesta de la OTAN si Rusia usa armas químicas en Ucrania. Además, el mandatario visitará mañana una ciudad de Polonia cercana a la frontera ucraniana. Y en el deporte, Italia no estará en el Mundial de Qatar 2022, mientras Portugal firma pase a la repesca europea en Amistoso. Guatemala derrota a Cuba. Electrooral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos, presenta. El costo del combustible que cada día va en aumento en Guatemala está provocando también el incremento al costo del pasaje. La PDH señala que ya ha recibido más de una docena de denuncias por cobros que alcanzan los 10 quetzales extras al precio original. Venimos aquí en Guatemala, estamos pagando 40, regular. Ahorita están cobrando de algunos 50. Así es, siempre en los 10 quetzales. Si no tenemos, no vamos a venir. Esta es la realidad que están enfrentando usuarios de rutas extraurbanas, cortas y largas, derivado del incremento al pasaje sin autorización que están haciendo pilotos, señalando que el combustible está caro. La PDH asegura que desde la pandemia el costo se ha duplicado y ahora lo están triplicando. No justifica que ellos unilateralmente decidan cuánto y en qué momento le van a subir al pasaje. Esa es una decisión que le corresponde al Ministerio de Comunicaciones y Infraestrero de Vivienda. Ahora el costo se ha incrementado entre 2 y hasta 10 quetzales. Se autorrecetaron la tarifa COVID, que es del 100% de la tarifa que venían cobrando antes de la pandemia COVID-19, sino ahora pretenden un incremento, al menos el transporte exurbano, ruta corta, de 2 y 3 quetzales al pasaje que ya se venía sobrepagando. La DGT debería ser la encargada de realizar operativos y multar estos actos. Sin embargo, estos no tienen la capacidad, asegura PDH. La Dirección General de Transportes tiene dos problemas. Una es una institución anacrónica, ya obsoleta, que necesita modernizarse y fortalecerse. Hoy, con 20 inspectores, es imposible, siendo la única institución que puede multar por el tema del incremento de la tarifa del transporte público exurbano, pues que tenga la capacidad para poder hacer que se cumpla la ley. Los usuarios aseguran sentirse desprotegidos, pues hasta ahora el costo del pasaje continúa subiendo sin que alguien pueda hacer algo. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Y la DIACO informó que el análisis jurídico a ocho expedientes de gasolineras realizado por el Departamento Legal de esta dirección evidencia el posible delito de especulación de precios de los combustibles, por lo que ya presentaron las denuncias correspondientes al Ministerio Público. A la fecha, esta dirección gestiona 170 quejas contra gasolineras, mismas que han sido presentadas por consumidores de diferentes regiones del país. Asimismo, la supervisión permanente continuará con la entrada en vigencia de la Ley de Apoyo Social Temporal a la Gasolina Regular y al Diesel. Electrooral, el suero que rehidrata a los guatemaltecos es en todo. Pasamos a otro tema. El coronel Luis Octavio Gordillo fue ultimado este jueves en la Zona 5 y las características del hecho se sospecha que fue un ataque directo. El militar, en situación de retiro, fue atacado en la 29 calle 33 Avenida de la Zona 5 cuando acompañaba a su nieta, quien esperaba turno para vacunación contra el COVID-19. Según testigos, el agresor bajó de una motocicleta y se le acercó, luego le disparó. Gordillo, además, fue piloto aviador de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Al lugar del ataque, se presentaron familiares y relataron a investigadores que no había recibido amenazas. El conductor de un cabezal que atropelló a cuatro personas y murieron ayer en la ruta al Atlántico quedó ligado a proceso penal y en prisión preventiva. Este jueves, aún se removieron los escombros de ese percance vial en el kilómetro 13 de esa carretera. Azulejos desquebrajados, pedazos de plástico, cables, postes de alumbrado público derribados. Esos son los escombros de una tragedia en el que murieron cuatro personas. Un tráiler que alaba una plataforma se descontroló y chocó en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico. Asimismo, arrolló a personas. El cabezal en la plataforma trasladaba azulejos y tres kilómetros antes la conducción empezó a ser irregular. Incluso una de las cámaras de la Policía Municipal de Tránsito capta cuando pasa por el kilómetro 11 y en la plataforma se observan las tarimas sueltas. Los hinchos de seguridad ya no sujetaban esos paquetes. Dos kilómetros adelante ocurre la tragedia. El cabezal quedó sin control y evitó colisionar con la fila de vehículos que se formó en el carril izquierdo de esa ruta y se pasó a la derecha en donde pasó arrollando a una mujer que viajaba en motocicleta junto a su hija, una niña. El tráiler choca con un paredón y arrolla a dos señoras que caminaban en la banqueta. Luego el vehículo vuelca y cae frente a una tienda y otros negocios. Un dependiente demostrador de una tienda observó cuando el cabezal se estrella. Pues el camión estaba en toda esta parte de acá, una persona quedó fallecida acá debajo de las llantas, los otros dos quedaron en la parte de arriba y pues todos en desesperación tratando de sacarlos, tratando de ayudarles pero lamentablemente ya no se podía, ¿verdad? Entonces simplemente tratar de ayudar a las demás personas que estaban en la ruta porque también pues había más gente que aunque no estaba afectada físicamente, emocionalmente estaban mal, ¿verdad? Y pues ya cuando se asomaron por acá los bomberos que nos ayudaron a sacarlos a todos. Este jueves por la mañana se estaban removiendo cables del alumbrado público y reparando la tubería de agua. Viviendas cercanas estaban sin servicio de energía y agua potable por los daños que ocasionó el choque del cabezal. Trabajadores de la Municipalidad de Guatemala recogían los azulejos desquebrajados. Pese a que habían pasado más de 16 horas del percance vial, aún se formaban largas filas de vehículos debido a que al pasar por el lugar se debía disminuir la velocidad. El conductor del cabezal, Erick Aníbal Maldonado Peralta, fue detenido y compareció ante un juez en audiencia de primera declaración en Torre de Tribunales, en la que quedó ligado a proceso penal por homicidio culposo y en prisión preventiva. La investigación durará tres meses según la orden de la jueza. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Edwin Pitán. En otros temas, representantes de varias organizaciones y autoridades indígenas de cinco municipios del norte de Quiché, declararon un grato al presidente Alejandro Jean Matei en la región Ixil del departamento, esto ante su llegada a Nevá, en donde se reuniría con alcaldes de la región. Mientras el mandatario negó que él estuviera ligado al tema de hidroeléctricas y minería, aseguró que en su gobierno no han autorizado ninguna licencia minera. El presidente omitió responder al tema de la declaratoria de non grato en la región Ixil de Quiché. Rechazamos rotundamente la llegada, este día, de Alejandro y a Matei a Nevá, por ser una persona sobre quienes pesan, y él principalmente, varios señalamientos de corrupción y por ser proveedor de megaproyectos extractivos como hidroeléctricas y minería a cielo abierto, en el territorio Ixil, con los que busca beneficiar a los financiistas y sus propios financiistas, y lo declaramos non grato aquí en el territorio Ixil. Bueno, y continuamos con más noticias. Henry Alejandro Elías Wilson, magistrado de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones y candidato a fiscal general, no podrá ser investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad por su posible vinculación en el caso Comisiones Paralelas 2020. La Corte de Constitucionalidad emitió un fallo en el que rechazó un amparo presentado por el Ministerio Público que buscaba revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 28 de julio del 2021, cuando declaró sin lugar las diligencias de retiro de inmunidad promovidas por la FECI para investigar al magistrado Elías Wilson por señalamientos en el caso Comisiones Paralelas 2020. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la supuesta persecución judicial que están sufriendo en Guatemala fiscales y jueces con un papel importante en la lucha contra la corrupción en el país. Al menos 15 funcionarios de la justicia guatemalteca se han visto obligados en los últimos meses a salir al exilio debido a que, según han afirmado la mayoría, han sufrido criminalización en su contra por parte de la Fiscal General del Ministerio Público. Al llegar a la finca, descendimos del vehículo y los agentes estaban bajando las bolsas que contenían la droga y se empezaron a colocar en el suelo. Según el relato de los fiscales del Ministerio Público, la droga sería incinerada. Pero en el operativo habían desaparecido 5 kilos de cocaína. Los sospechosos, los mismos policías que la custodiaban. Se agrava crisis por basura en Quetzaltenanco. Alcaldesa interina pide uso de fuerza para desalojar bloqueos en comunidades rurales. Más luego de esta pausa. En un plazo no mayor de 48 horas, el Ministerio de Gobernación prometió emplear la fuerza pública de los agentes de la PNC para tratar que los camiones recolectores de basura ingresen al vertedero de Quetzaltenanco. Este basurero ha sido bloqueado por pobladores del Valle de Palajunoc por molestias e incumplimiento de promesas de autoridades municipales. En una situación en la que los principales ausentes fueron los pobladores del Valle de Palajunoc, quienes no fueron invitados, las autoridades municipales de Quetzaltenanco y del Ministerio de Gobernación acordaron emplear la fuerza pública de la PNC para tratar de que los camiones recolectores de basura ingresen al vertedero debido al cierre del paso por parte de pobladores de 10 comunidades que piden que se derogue el Plan de Ordenamiento Territorial. Esta situación ha generado que se acumule la basura en las calles de Quetzaltenanco, que es equivalente a unas 250 toneladas diarias de desechos. Esta situación ha persistido durante 24 días. Completar ese análisis de riesgo, que es a la brevedad, y vamos a iniciar con esas acciones policiales en función de permitir que estos vehículos ahí que transportan basura puedan ingresar al área que tienen ahí del vertedero. La situación se ha dado derivado de una promesa de campaña del alcalde Juan Fernando López de derogar este plan, la cual no cumplió según los pobladores. Sin embargo, ¿dónde está el alcalde en estos momentos de conflicto? El señor alcalde pidió sus vacaciones porque tuvo una operación el día martes 14 de marzo. Él inició sus vacaciones el 15, el martes 15, él tuvo una operación y es por motivos de salud. Y recuerdo a la población, a todos los ciudadanos, que es su vida privada y que en eso nosotros no podemos intervenir. El alcalde regresará a su trabajo hasta el 20 de abril, según la alcaldesa en funciones. Mientras tanto, la área de salud de Quetzaltenango señala que esta situación de contaminación perjudica la salud de las personas. Por su parte, la CONRED pide que se hagan estudios del impacto de esta situación y señala que también pueden haber implicaciones penales de quienes están generando los cierres. Creo que es importante contar con un informe de la Dirección Departamental de Salud donde visualice cuáles son las futuras causas que puede causar esto, así como un informe técnico del Ministerio de Ambiente donde se visualicen cuáles son las causas a futuro. El Ministerio de Ambiente, mientras tanto, asegura que no puede autorizar permisos temporales para llevar la basura a nuevos espacios, ya que para crear un relleno sanitario deben contar con estudios técnicos. El Ministerio no puede emitir un aval temporal o una autorización preliminar toda vez de que estaría infringiendo lo que se establece en el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Los vecinos de las comunidades inconformes no fueron invitados y según los parlamentarios que convocaron, se les invitará hasta la siguiente reunión. Hay que escucharlos. En la próxima reunión los vamos a invitar. Lo que sucede es que ni siquiera la bancada nuestra tenía el conocimiento completo de la magnitud del problema. Con imágenes de Roberto López, informó para el Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Continuamos en Quetzaltenango, donde crece la exigencia de los vecinos hacia las autoridades municipales para poner fin al conflicto entre el alcalde y los vecinos del Valle de Palajunó. Hoy se cumplen 24 días del conflicto entre la comuna y los vecinos y la ciudad sigue llenándose de basura. Quetzaltecos desesperados por la acumulación de basura en las calles y en sus viviendas exigen a las autoridades municipales escuchar las demandas de los vecinos del Valle de Palajunó y solucionar el desastre ambiental en que se encuentra la ciudad. Tenemos 20 días que no nos han dado respuesta, entonces nosotros queremos que de parte del alcalde que nos haga favor de darnos una respuesta inmediata, porque no podemos vivir así con este desorden que estamos viviendo en nuestra querida Quetzaltenango. Ya colapsó la gente, ellos hacen caso, pero ya hoy sí sacaron demasiada basura. Representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo de las 11 zonas de la ciudad durante una reunión con autoridades ediles aprovecharon para exigir el fin de la crisis entre el alcalde con vecinos del área rural. Si fue él a prometerlo en la campaña cuando estuvo para ser alcalde, ahora él tiene que cumplir esas promesas que hizo. Está haciendo la población allá arriba, tiene sus derechos, ellos están actuando por sus propios derechos. Pedimos que ya le pongan un hasta aquí a los señores del valle, porque por nada y nada ellos comienzan a tapar las entradas a Quetzaltenango. La medida de los pobladores obedece a la oposición de los altos cobros de arbitrios contenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial POT, el cual está vigente desde 2017, y de esa cuenta le exigen a la comuna que derogue el plan completo y a cambio liberan el paso hacia el vertedero ubicado en el cantón Chuycaracoc. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynortoc. Y es hora de hablar de salud. ¿Qué considerar antes de usar suplementos de melatonina para dormir? La respuesta a continuación. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. La mayoría de las veces la melatonina en realidad se usa incorrectamente porque se usa como una ayuda general para dormir y para ayudar con el insomnio. Cuando observa la evidencia clínica real en términos de eficiencia clínica del uso de suplementos de melatonina contra el insomnio, en realidad hay evidencia relativamente débil. La doctora Covacín dice que la melatonina no promueve el sueño. Es un regulador del ritmo circadiano que puede ayudar a reiniciar nuestros relojes cuando el sueño es difícil debido a la interrupción circadiana de cosas como el trabajo por turnos, el desfase horario o trastornos que interfieren con el tiempo de sueño. No solo hay más personas que usan suplementos de melatonina, sino que también toman dosis más altas que la dosis máxima típicamente recomendada de 5 miligramos o menos. Las dosis más altas no son necesariamente más efectivas y de hecho pueden ser contraproducentes porque pueden tener efectos opuestos, dice la doctora. Puede terminar adormeciéndote durante el día cuando no quieres dormir y también aumenta el riesgo de efectos adversos. Los efectos secundarios graves incluyen empeoramiento de las convulsiones, cambios en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, disminución de la tolerancia a la glucosa y posibles interacciones medicamentosas para personas que toman medicamentos para trastornos convulsivos, antidepresivos o anticoagulantes. Que algo se comercialice como natural o que un producto se venda sin receta no significa que sea inofensivo. Por eso, la mejor recomendación de la doctora Covacín es hablar con su proveedor. Hable con su médico mientras lo toman o si está considerando tomarlo, si en realidad es el mejor curso de acción para ellos. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Sectores se reaccionan por pacto colectivo entre Educación y Sindicato de Joviel Acevedo. Volvemos con las voces sobre este tema en tan solo minutos. Continuamos y luego de la firma de un nuevo pacto colectivo entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Joviel Acevedo, a criterio de analistas, este tipo de acuerdos no premien el esfuerzo de los maestros dedicados. Los expertos aseguran que se están comprometiendo recursos que aún no se han aprobado, como el presupuesto del 2023. Guatemala presenta deficiencias en varios aspectos que forman parte del aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, estos no tienen mejora con la firma de un pacto colectivo, según concuerdan analistas. Esta semana se dio a conocer que el pasado 2 de marzo el Ministerio de Educación firmó un nuevo pacto colectivo con el Sindicato de Joviel Acevedo, que incluye un aumento salarial de un 3% para el 2023 y un bono de 2.500 anuales. A criterio de la exministra de Educación e investigadora del CIEM, María del Carmen Aceña, se están comprometiendo recursos que aún no se han aprobado, sumado a que la negociación del pacto colectivo se hizo en secreto cuando son recursos públicos. No sabemos cómo pueden estar los pactos colectivos comprometiendo recursos para un presupuesto que ni siquiera se ha aprobado. Esto es ilegal. Entonces, lo que tenemos que ver los guatemaltecos es cómo vamos a ir denunciando estos temas, porque en 10 años se ha duplicado el presupuesto para el ministerio. Esto son por estos aumentos de estos bonos y estos privilegios, pero al final no han mejorado ni la calidad ni la cobertura de los niños. Mientras tanto, el director de Empresarios por la Educación, Gabriel Viguria, manifestó que con los pactos colectivos no se premia a los maestros que sí se dedican en el aprendizaje de los estudiantes. Muy importante, estos pactos al final no se han amarrado a meritocracia, no estamos viendo y algo que hemos siempre promovido, es importantísimo promover la meritocracia en el sistema educativo, que en verdad podamos reconocer de una manera óptima que los docentes que están comprometidos haciendo una muy buena labor. Según el último dato, hasta el 2020 eran unos 236 mil maestros registrados en el Ministerio de Educación, lo que representaría solo en el bono anual un desembolso de más de 590 millones de quetzales, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. No importa la hora, no importa el lugar, llama a los expertos, estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Llegó el momento de conocer la información que recibimos a través del servicio de Guate Report al 40013-3859. Isabel Preciado nos envió una denuncia que tiene que ver con una licencia de construcción que involucra a la Municipalidad de Escuintla. El mensaje dice lo siguiente, Quiero denunciar a la Municipalidad de Escuintla por extender una licencia de construcción en una área verde donde pasa la tubería principal del sistema de drenaje, situación que puede causar el colapso de este servicio en la colonia Quetzal. Y Raimundo Chang nos envió un video para manifestar su preocupación ante la aglomeración de pacientes que se registra en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Totonicapán. Nuestro televidente lamentó que no exista un plan de aforo para la atención. Además, nos escribió que alertó a las autoridades del referido Seguro Social para que reviertan el hacinamiento que se registra en ese lugar. Y Julio Koch nos envió la denuncia sobre la fuerte contaminación que causan las aguas hervidas en el barrio San Francisco del Progreso. Vamos a escucharlo. Este es el Sanjón Malena en Colonia San Francisco. En el Progreso, como se puede dar cuenta, todas estas aguas tienen un olor terrible y en las noches más fuertes una contaminación. Es un daño a la salud, por lo que solicitaríamos la intervención de las autoridades encargadas de velar por el saneamiento ambiental. Ojalá puedan escuchar para que vengan a verificar de dónde están lanzando estas aguas negras. En CFS Corredores de Seguros, contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Bueno, en otras noticias, FUNCEPA y Platzi se han unido para llevar a cabo en Guatemala el programa Tu Futuro Más, con el que buscan brindar becas a jóvenes para que puedan prepararse y así cerrar la brecha del desempleo. Guatemala enfrenta grandes retos en relación a la vinculación de los jóvenes con los empleos formales. Esto a pesar de que hay una gran cantidad de guatemaltecos buscando un trabajo y hay una gran cantidad de empresas con plazas vacantes. ¿Qué pasa entonces? Las competencias que adquieren esos jóvenes en el sistema educativo nacional no necesariamente coinciden con las competencias que las empresas están buscando que reúnan los jóvenes y el talento que ellos quisieran contratar. Para enfrentar esta problemática, FUNCEPA hizo una alianza con Platzi, una plataforma que ofrece más de mil cursos de todo tipo de temáticas con la que buscan capacitar a estos jóvenes brindando hasta 50 mil becas. Esta es una beca exclusiva para guatemaltecos, entonces lo primero que pedimos es uno que tengan algún documento de identificación que pueda acreditar que en efecto ustedes son guatemaltecos y en caso de que tengan la edad de entre 16 y 18 años, pueden presentar un certificado de nacimiento. Para postularse a una beca deben ingresar a www.funcepa.org diagonal tu futuro más, donde encontrarán el formulario que se debe llenar. Asimismo, deben aprobar dos de los cursos que Platzi ofrece, puede ser inglés o programación. La fecha límite para participar es el 30 de septiembre y la beca tiene una duración de un año. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta. Continuamos con más. El Tribunal Supremo Electoral advirtió al excandidato presidencial Edmond Moulet que no lo inscribirá para ningún cargo de elección popular. Así es, este pronunciamiento surge por presunta propaganda ilegal por la publicidad de un libro. Bajo el argumento de la publicidad de un libro, el Tribunal Supremo Electoral le lanzó una advertencia al excandidato presidencial Edmond Moulet donde le señala que no será inscrito a ningún cargo de elección popular, según el argumento de la Inspección General del TSE. En noviembre del año pasado, Moulet, a través de diversas redes sociales, utilizó la etiqueta El Nuevo Comienzo, asociada a un libro de su autoría donde se detectaron entrevistas en la cual señala que es político y candidato presidencial en el 2019 y actualmente también se señala que es secretario general de un comité. El Tribunal le fija un plazo de ocho días a Moulet para que suspenda las actividades denunciadas y en el mismo plazo debe evacuar una audiencia por escrito o declarar bajo juramento para suspender de inmediato la actividad de propaganda ilegal como la ha denominado el TSE, así como retiro de dicha propaganda, sumado a que debe aportar pruebas para desestimar el expediente en su contra. Respecto al tema, Moulet se limitó a mencionar que fue notificado este día y estará analizando cuál será la respuesta que enviará al Tribunal Supremo Electoral para evacuar la audiencia. De momento, el TSE no ha informado si ha notificado a más ciudadanos sobre advertencias similares por presunta campaña anticipada considerando que se acerca la época electoral y varias figuras políticas han comenzado a utilizar plataformas digitales y redes sociales para posicionarse, pese a que aún no esté permitido este tipo de actividades partidarias, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Vamos a cambiar de tema porque este día, por lo menos cinco facultades de la Universidad de San Carlos llevaron a cabo la segunda vuelta de elecciones de sus cuerpos electorales que el próximo 27 de abril votarán para elegir al nuevo rector de esa casa de estudios. Las facultades de odontología, medicina, ingeniería, ciencias químicas y derecho realizaron las votaciones para determinar qué planillas estudiantiles y de docentes los representarán. Ayer se llevó a cabo la primera vuelta y la mayoría de facultades eligieron a sus cuerpos electorales. En total son 34, con un total de 170 electores, incluyendo los 14 colegios profesionales. Este jueves se ha desarrollado la segunda vuelta de elecciones para rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hay algunos resultados a esta hora de la noche y en algunas unidades académicas habrá tercera vuelta y será mañana cuando se vuelva a votar. El periodista Edwin Pitán esta noche le ha dado seguimiento al proceso y nos tiene todos los detalles de los resultados. Edwin, te escuchamos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Pues en este proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en esta fase específicamente se están eligiendo los cuerpos electorales que son integrados por profesionales, estudiantes y docentes que posteriormente en otra fase estarán emitiendo los votos para decidir entre dos candidatos que han pasado a esta última etapa según esta parte de las elecciones de los cuerpos electorales y son Walter Mazariegos y Jordán Rodas. Es de mencionar que este día se desarrolló la segunda vuelta electoral en cuanto a la elección de estos cuerpos electorales en las unidades facultativas. En Ingeniería, por ejemplo, habrá tercera vuelta en la votación que estarán efectuando los estudiantes. En la Facultad de Medicina también habrá tercera vuelta en la elección que están haciendo los docentes. En la Facultad de Veterinaria, por ejemplo, también hay tercera vuelta. Esto también en la votación que están efectuando los docentes para elegir a esos cuerpos electorales. Estos son algunos resultados preliminares de este jueves. Hay algunas otras unidades académicas que todavía están contabilizando los votos. Hoy no se tienen todavía estos resultados. Pero, por ejemplo, en estas tres unidades académicas sí ya hay algunos resultados. Y mañana tienen que celebrarse esa tercera vuelta según el reglamento de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recordemos que son cerca de 200 mil estudiantes a escala nacional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero como dato curioso y también lo complejo que es esta elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 44% de estos alumnos, de esos estudiantes, no participan debido a que pertenecen a unidades académicas regionales o bien a escuelas no facultativas. Por lo tanto, no tienen derecho de emitir el voto, excepto que sean ya algunos profesionales. Es la única manera. Pues mañana se estará desarrollando la tercera vuelta. Ya después, estos cuerpos electorales estarán emitiendo un voto en los días siguientes. Y de esta manera se estará eligiendo al nuevo rector, que como indiqué anteriormente, sería esta disputa entre Walter Mazariegos y Jordán Rodas, quienes estarían ya en esta última fase final para elegir al nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este es mi reporte. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Edwin, por esta información. Seguiremos atentos al proceso de... Por cierto, tenemos más información sobre este tema, María Luisa. Así es. Es que, ¿por qué es tan relevante el cargo de rector de la Universidad de San Carlos? ¿Y qué relevancia juega en el país? Veamos la siguiente nota. El rector de turno de la Universidad de San Carlos devenga un salario de alrededor de 47 mil quetzales. Juega un papel político relevante, ya que integra las comisiones de postulación para la elección de diversos cargos, entre ellos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. También participan a designación de dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así como integra las postuladoras de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para elegir al Contralor General de Cuentas y al Directorio de la SAT. Adicional a esto, a través del Consejo Superior Universitario permite la designación de representantes ante la Junta Directiva del Ix, el INE, la Junta Monetaria, los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología, así como de Cambio Climático, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el Consejo de Enseñanza Privada Superior. El rector, aunque no participa directamente en las decisiones sobre diversos temas nacionales, sí tiene vínculos con las mismas. Además de la participación en instancias determinantes para la aplicación de justicia en el país, además de representación en el ámbito administrativo, financiero, político y electoral de Guatemala, hoy en día está en desarrollo el proceso para elegir al nuevo rector de la Universidad de San Carlos para el periodo 2022-2026. Esto se da luego de la vacancia que se declaró tras la detención del exrector Murphy Pais, quien se encuentra solventando su situación legal por el caso Comisiones Paralelas 2020 relacionado a supuestos acuerdos para integrar la nómina de aspirantes a magistrados de las salas de apelaciones. Informo para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Pasamos a otro tema. Angélica María Girón ha dedicado parte de su vida a la elaboración de muñecas de Tusa, como es conocida la hoja seca que envuelve la mazorca de maíz. Su mayor anhelo es que más mujeres de San Felipe en Retaluleu aprendan y generen ingresos. Rentar vehículos para su empresa es una forma inteligente de hacer negocios. National Car Rental presenta. Desde hace más de 20 años, Angélica María Girón Domínguez, de 47 años, originaria de San Felipe Retaluleu, se ha dedicado a la elaboración de muñecas de Tusa o doblador para generar ingresos. Ah, pues, me llamó la atención, ¿verdad?, manipular la hoja de maíz. Y, pues, de ahí surgió la idea, ¿verdad?, de trabajar primero las flores y después ya las muñecas, diferentes diseños que ahora, pues, se dan a conocer. En su vivienda en la quinta avenida de la zona 1 de esta localidad se ubica su negocio de artesanías típicas Guadalupe, donde también con sus manos da forma a figuras humanas que luego viste con respectivos trajes típicos, que son confeccionados con telas de cada región. Aquí lo que se mezcla con la hoja de Tusa es el alambre, silicón, pita de cáñamo, para poder rellenar. También se puede usar el guaype. Angélica ha destacado en su municipio, en donde ha sido instructora para grupos de mujeres champeles y su objetivo es que su arte perdure. Además, es educadora en el centro de salud y ha enfocado su labor en la nutrición de niños. Mi deseo es ese, ¿verdad? De que mis nietos, pues, también puedan ejercer esta bonita labor y también lo hemos compartido con varios grupos de mujeres y más adelante estaremos trabajando de lo mismo. Estas figuras se venden en los mercados de la Costa Sur. El precio de cada artesanía oscila entre los 5 hasta los 300 quetzales, dependiendo del tamaño y del diseño. Su mayor sueño es que más mujeres emprendan este negocio para generar ingresos desde casa. Desde Retaluleu, reportó Victoria Ruiz. Para más información de nuestras lotillas de alquiler, comuníquese al WhatsApp 2217-2106. La noticia positiva fue presentada por National Car Renta. Al volver de la pausa, el presidente de Estados Unidos se visita a Polonia y advierte a Putin por armas químicas. Además, civiles sufren impacto de conflicto. Ya regresamos. Continuamos con noticias del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que la Organización del Tratado del Atlántico Norte respondería si el mandatario ruso, Vladimir Putin, usa armas químicas en su guerra en Ucrania. Responderemos si las utilizan. La naturaleza de la respuesta dependerá de la naturaleza del uso, advirtió Biden tras una cumbre de la OTAN en Bruselas. Biden también afirmó que Rusia fracasó en la tentativa de dividir a los países occidentales y que desde la invasión rusa de Ucrania la alianza militar se haya más unida que nunca. Putin no pensaba que podíamos mantener esta cohesión y obtuvo justamente lo contrario de lo que quería al invadir Ucrania, declaró Biden en la visita de este viernes en la ciudad de Polonia cercana a la frontera con Ucrania. Decenas de personas huyeron tras el aumento de los combates en un área crítica de Kiev. Fuertes intercambios de bombardeos se podían escuchar desde la ciudad suburbana de Irpin, en las afueras de la capital ucraniana. Los residentes dijeron a los periodistas de la AFP que sus casas habían sido incendiadas durante la intensificación de los bombardeos, lo que les obligó a salir y huir de la ciudad. Mientras tanto, la marina ucraniana aseguró este jueves haber destruido un barco de transporte militar ruso anclado en el puerto de Verdiansk, una ciudad cercana a la asediada Mariupol en el mar de Azov. La información no pudo ser verificada inmediatamente y el ejército ruso no suele dar informaciones sobre sus pérdidas en el combate. La agencia rusa TASS, citando a la cadena televisiva Svesda, el ministerio ruso de defensa había señalado que este buque de transporte pertenecía a la flota del Mar Negro de Moscú y fue el primero en llegar a Verdiansk el 21 de marzo. Una madre ucraniana cree que su bebé de pocas semanas se salvó de un bombardeo que hizo estallar los vidrios de su habitación porque estaba envuelto en una manta mientras la amamantaba. Ella aún se recupera de graves heridas. Tanto Kiev como los servicios de inteligencia occidentales han reportado un retroceso de las tropas rusas pero también un aumento de la intensidad de los ataques que han hecho que decenas empiezan a escapar de la capital ucraniana. Un mes después del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania los hospitales de Kiev suman cada vez más heridos. Una de ellas es Olga herida el 18 de marzo en un bombardeo. Ese día se despertó en la madrugada para alimentar a su bebé de seis semanas. Como es su costumbre la envolvió en una manta para darle calor mientras amamantaba. Hoy cree que eso fue lo que le salvó la vida a la pequeña. Tuve heridas en la cabeza y comenzó a salir sangre. Cubrió a la bebé y pensé que era su sangre. Le grité a Dimitro y él corrió. Le dije que la bebé estaba cubierta de vidrios y sangre y él dijo que era mi sangre no la de ella. Pero yo no entendía. Lo más importante para mí era que se la llevara y corrimos al corredor. Tanto Kiev como los servicios de inteligencia occidentales han reportado un retroceso de las tropas rusas especialmente en los alrededores de la capital pero también un aumento de la intensidad de los ataques. El jueves los proyectiles incendiaron un depósito cerca de un edificio residencial en el oeste de la capital ucraniana donde los civiles habían buscado refugio detrás de un supermercado. Los que han logrado escapar cuentan que pasaron las últimas dos semanas escondidos en sótanos. En este centro humanitario de Saporosie reciben comida y primeros auxilios. En menos de un mes la guerra en Ucrania ha provocado el desplazamiento de 10 millones de personas. Tres y medio millones de ellas están refugiadas en el extranjero. La mitad son niños. Italia queda fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Volvemos con este y otros temas luego de la pausa. Continuamos y ya está con nosotros Paula Osaeta. Lo que significa que es momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, ¿cómo están? Buenas noches. Miren, Fundesa presentó los datos del Boletín Económico de febrero en donde resalta que a pesar del alza en los productos de la canasta básica y de los derivados del petróleo, la inflación tuvo un leve crecimiento. Uno de los indicadores que se analiza para este Boletín Económico es el precio del petróleo que como hemos experimentado subió un 55%, llegando a tener un costo de 91.89 dólares el barril. Este precio podría mantenerse e incluso podría subir si el conflicto entre Rusia y Ucrania se complica aún más. En el caso de las remesas, el ingreso de divisas muestra un nuevo récord y es que en febrero se recibieron 1.262 millones de dólares. Si vemos el acumulado de enero y febrero de este año pues son 2.400 443 millones en superior en un 32% al acumulado del año pasado. Se espera que para finales de este año pues ingresen cerca de 17 mil millones de dólares en remesas que significa pues un monto importante cerca del 16% del PIB. En el caso de las divisas por turismo estas mostraron una recuperación y acumulado a febrero se han recibido 12.62 millones de dólares que es 62% más que febrero del año pasado. En el caso de comercio exterior tenemos el total de exportaciones de bienes este es el valor de las exportaciones durante el enero y febrero de este año perdón este es hasta enero solo del primer mes del año sumaron 1.215 millones de dólares un incremento de 21% En el caso de las exportaciones de servicios el ingreso de divisas en enero fue de 104 millones de dólares los sectores principales son los de contact centers outsourcing de tecnología de información y la logística si hablamos de la recaudación tributaria hasta febrero se tiene un aumento de 11.8% y acumulando enero y febrero van casi 13 mil millones de quetzales el equipo es fundamental para que un negocio o empresa funcionen bien y hoy hablaremos de cómo construir ese equipo ideal lo primero que le diré es que ignore el consejo de contratar rápido y es que no importa cuántas veces entreviste a un candidato contratar siempre es arriesgado una mala contratación puede costarle dinero a su empresa y en lugar de gastar tiempo y recursos en contratar desde afuera pregúntese si ya tiene delante de usted a la persona adecuada para un puesto debe tener una visión clara y es que para contratar empleados que compartan su visión obviamente debe comprender su visión usted mismo a qué propósito quiere que sirva su negocio y cómo quiere lograrlo y lo último que le aconsejaré es que sea paciente elegir a su equipo con cuidado puede llevar más tiempo a corto plazo pero no hacerlo puede tener efectos en el futuro las empresas que contratan indiscriminadamente a menudo terminan con una alta rotación ya sea porque los empleados ven el puesto como temporal o porque resulta que no son los adecuados en conclusión construir un gran equipo es un arte así que espero que estas recomendaciones le sirvan para acercarse a tener uno recuerde que mañana nos vemos con más en Hablemos de Dinero gracias Paula por tu reporte bueno y con tecnología de punta exacta es una empresa que se dedica a la medición de rating llevó a cabo un estudio de audiencias en el país quieren saber cuántas horas ven televisión los guatemaltecos y qué ven se lo contamos a continuación el estudio de rating y audiencias en Guatemala se llevó a cabo en los departamentos de Guatemala Escuintla Quetzaltenango Huehuetenango y Altaverapaz totalizando 37 municipios en donde se utilizó una muestra de 450 hogares alcanzando el 72% del total de las viviendas urbanas en Guatemala en estos hogares se utilizó una tecnología de punta para recabar los datos identificamos cuáles eran los hogares que teníamos que instalar se instalan los hogares e instalamos un aparatito que se llama People Meeters un aparatito que trabaja con tecnología tipo Shazam por ejemplo donde se identifica a partir del registro de audio del televisor a partir de eso registramos qué es lo que están consumiendo en la televisión A cada persona del hogar se le asigna un código y cuando prenden la televisión esa persona ya sea el papá la mamá o un hijo debe colocar el código para así medir el rating logramos un 30% más de hogares medidos para la muestra que nosotros buscábamos y nuevas regiones al noroccidente del país con los departamentos de Bogotá y Coam que no estaban sujetos a una medición de audiencia de televisión como comité acompañaremos a este nuevo proveedor para asegurar los estándares de calidad y data que la industria merece el estudio se llevó a cabo entre el 1 de enero y el 26 de febrero y mide desde que el televisor está encendido el 38% de los hogares guatemaltecos enciende al menos una vez al día su televisión entre las 6 y las 18 horas además se determinó que los hogares del país consumen en promedio 6 horas y media al día de televisión en promedio una mujer consume más televisión que un hombre alrededor de 2 horas 40 minutos ok en el día en ese en ese bloque horario otra de las cosas que podemos observar es que los niveles socioeconómicos más bajos prenden antes su televisor que los niveles socioeconómicos altos y medios que a partir de esta cifra se comercializa la publicidad en los canales de televisión y se les muestra a los anunciantes que efectivamente cuál es el rating y la cantidad de personas que acceden a la televisión y ven la publicidad resaltan tres contenidos favoritos tanto en televisión de paga como abierta que son las noticias los deportes y las telenovelas para Noticiero Guatevisión Paula Osaeta